hola hola cómo está mi nombre es juan carlos fermín para los que no me conocen soy fotógrafo profesional y hoy vengo a enseñarte a cómo editar en lightroom hoy vamos a estar editando una foto en donde hicimos en el capítulo anterior donde estuvimos trabajando un poco en exteriores improvisando bastante como pudieron ver conocer a maría angela voy a dejarle su perfil de instagram en la descripción de este vídeo para que puedan ir a visitarla y apoyarla pero antes de empezar no olviden suscribirse activar la campana para no perderse más contenido como éste también no olviden quedarse hasta el final de este vídeo porque les tengo una sorpresa o una yapa como dicen acá en chile también voy a dejarle una etiqueta por acá arriba para que no se puedan perder ese vídeo que hicimos en el capítulo anterior obviamente véanlo después de este vídeo rápidamente abrimos nuestro lightroom y vamos a estar trabajando con esta foto seleccionó esta foto en específico porque tenemos una escena bastante complicada que me gustaría poder trabajar para poder así también a enseñarles cómo recuperar esas altas luces y al mismo tiempo una sombra o un contraste muy alto para mí lo fundamental y lo más básico es partir con el perfil de color por lo general cuando abrimos lightroom nos selecciona un color o un perfil de color totalmente erróneo seleccionamos nuestros cuadritos de acá y vamos a irnos a nuestra coincidencia de cámara hay que buscar el perfil de color con la cual tuvo tomaste tu imagen en mi caso yo sé que tomé con el estándar y ahí vamos a tener una coincidencia de color más exacta cerramos y partimos con la edición de nuestros ajustes básicos fundamental trabajar primeramente esto antes de retocar el color no por un tema de que esté en ese orden se hace más que todo por un tema de que si tú llegas a tocar primeramente los colores y después levanta algunos valores de sombras o luces puede que ese color no sea el que esté buscando o el correcto por ende es fundamental que el siguiente paso sea tocar los valores básicos repito no es por un tema que está en ese orden de hecho yo no trabajo en este orden en el que está puesto aunque muchas personas si lo hacen no es erróneo pero busca la forma más cómoda para ti trabajar la mía es la que te voy a enseñar ahora primeramente antes de empezar a colocarle bajarle un poquito las luces no tanto y primeramente lo que quiero tocar es que me hace mucho ruido esa iluminación así que enseguida yo parto primero con los blancos antes de tocar las luces menos 27 está súper bien y ahora si vamos con la iluminación a fondo quiero recuperar bastante iluminación menos 94 está ideal pienso está correcto de hecho yo subiría un poquito más la iluminación según más 0,03 vamos con las sombras ahora subamos la un poquito quizás un 44 está bien y nuestros negros vamos a dejar que sea un poquito nuestra imagen que no esté tan oscura un poco más lavada y un poco más contrastada vamos a buscar que nuestra imagen no esté tan oscura y que al mismo tiempo no esté tan contrastada vamos a subir un poquito la claridad porque porque como estoy disparando a una f 1.8 es una apertura muy grande una velocidad 1 partido 500 un iso 200 un iso bastante bajo para la cantidad de luz que tenemos la verdad es que yo está exponiendo más nuestras pieles más que el fondo porque es bastante difícil recuperar información de nuestras pieles de todas maneras un iso 200 nos da un alto rango dinámico para poder recuperar información en nuestras luces porque le subo la claridad porque si se podrán dar cuenta como disparé a un f 1.8 nos da como ese efecto como es muy como ese efecto un poquito más como nube no sé cómo explicarlo yo la verdad no estaba buscando calidad en esta imagen yo este lente perfectamente a 2.8 te da mucho detalle pero como es una imagen que yo no quiero retocar mucho en photoshop le tomo una gran apertura para que esa piel se vea un poco más como lavada al mismo tiempo y tener ese bokeh ese desenfoque que realmente el que yo estaba buscando que más yo le subiría un poquito la textura y ahora me gustaría poder tocar la temperatura de color en la temperatura de color hay que clavarla yo conozco la piel de mariangela ya hemos trabajado con ella en capítulos anteriores ya he trabajado con ella en varias situaciones tanto con clientes externos como ella como clienta directamente así que tenemos que tener bastante cuidado con la temperatura de color que esa temperatura de color nos ayude a tener un color correcto de nuestro fondo y al mismo tiempo que no se vea una piel como avatar una piel totalmente azul o una piel totalmente amarillenta o anaranjada entonces lo que sí voy a bajarle un poquito de esa temperatura para que se vea como un poco más fría nuestra imagen 4750 está perfecto y para darle como un ambiente no tan magenta no tan frío tampoco vamos a bajarle los matices a un poco más verdoso como estoy buscando un efecto morifil pero haberlo pronunciado de esa forma que en sí es como un estilo de imagen o de fotografía en donde es un poco más oscura un poco más melancólica un poco más dramática también va acorde a nuestro tipo de imagen al mensaje que está entregando nuestra imagen que en el fondo está con esa mirada perdida en un ambiente donde la información se refleja más en la mirada que tiene nuestra modelo dándonos esa sensación también melancólica yo quiero bajar un poco la saturación para poder trabajar con unos colores que se caracteriza con este efecto de morifil si bien en este momento la piel se ve pálida muy gris lo que vamos a hacer ahora es trabajar los colores de una forma más profunda saltamos desde la edición básica a calibración yo enseguida al terminar nuestra edición básica enseguida yo me voy a la calibración de colores mi parte favorita en los tonos a hacerlo un poquito más rosáceo menos 10 está perfecto y subimos la saturación a un 10 los verdes buscando que ese amarillo esto modificando ahora no se vea tan verdoso pero tampoco tan rojo entonces menos 10 está perfecto subamos un poquito la saturación 15 un 14 y mi zona favorita los azules y ahí nuestra piel se ve como un poquito más rojita no vamos a exagerarlo tanto porque conozco muy bien el tono de maría angela yo sé qué esto es un tono poco más acorde a ella la idea es que ella se sienta identificada y no se sienta que está muy morena o demasiado pálida y ahora es que podemos empezar a tocar la mezcla de colores yo enseguida me voy a los tonos y vamos a ocupar estos valores que les voy a mostrar ahora el rojo más 39 los naranjas un menos 4 un 13 en los amarillos y en los verdes vámonos con un 32 en el agua marina en el agua marina no tenemos mucha presencia en nuestra imagen así que vamos a dejarla en cero los azules menos 4 está ideal y los púrpuras 22 está genial y los magenta un 25 vámonos ahora con la saturación si bien tenemos una imagen con muy poca saturación este es el momento en donde tenemos que trabajar vámonos con los rojos un más 73 los naranjos un 18 y los amarillos un menos 23 vamos a bajar un poco esos amarillos que molestan bastante en realidad verdes no tenemos nada de presencia en los verdes en agua marina muy poco y los azules 156 vamos a aprovechar esos azules que están allá en el fondo los púrpuras muy poco y los magenta un 30 si bien ahora se ve muy exagerado vamos al siguiente paso que es la luminosidad aquí es donde vamos a poder subir o bajar un poco de esa saturación que se ve ahora aquí en los rojos si bien bajamos la iluminación se van a saturar un poco más en los naranjos lo subimos un poco ahí se pierde la saturación y así vamos jugando en el 14 menos 14 con los amarillos y menos 10 y agua marina no tenemos presencia de agua marina azul vámonos con menos 15 púrpura menos 15 y magenta un 2 poquitito hasta ahora podemos ver un antes y un después el resultado de este retoque de color igualmente en la calibración y en nuestros aspectos básicos ya te podrás dar cuenta se recupera mucha información demasiado ahora aquí es donde vamos a empezar ya a obtener el efecto murifilm que es en las curvas vamos a partir con nuestras luces aquí es fundamental tratar de replicar un poco lo que son los valores de nuestra curva si bien nos cuesta un poco cómo va a quedar tratemos de hacerlo lo más parecido posible o que esté más acorde al tipo de imagen que tú estás usando si tú eres un fotógrafo que toma fotos muy contrastadas o muy lavadas con poco contraste trata de tener ese equilibrio un parecido al que vamos a tener ahora en la curva los colores van a ser exactamente igual pero a partir de aquí es donde vamos a tener que empezar a trabajar y a jugar un poco con el tipo de imagen que estamos haciendo al igual que los aspectos básicos los aspectos básicos va a depender mucho de tu fotografía no es necesario que copias exactamente igual los efectos básicos usa los efectos básicos acorde a tu fotografía para que quede exactamente igual la imagen a cómo lo vamos a tener ahora pero seguimos así que dejar un poquito aquí un poquito acá y dos aquí para empezar a tocar nuestra curva las iluminaciones vamos a aprovechar de bajarlas un poco los puntos blancos o la zona de altas luces vamos a tocarla también un poco bajarlo y nuestro punto medio vamos a dejarlo como por acá arribita nuestras sombras vamos a aprovechar de levantarlas un botón negro más o menos por aquí y ahí queda nuestra imagen un poquito más lavada si más o menos por ahí está correcto cómo puedes copiar de una forma más exacta esta curva en el caso de que estés trabajando en Lightroom desde el computador en Lightroom de la app de nuestro smartphone o nuestros tablets tienes que hacerlo lo más parecido posible no te preocupes pero puedes copiar exactamente esta curva viendo la información de entrada y salida de cada punto que yo acabo de tocar te voy a mostrar los valores que usé en cada punto para que puedas hacer stop en nuestra imagen para que puedas hacer stop en el vídeo y poder copiar los valores perfecto vámonos ahora con el RGB con la curva del RGB partimos con el rojo que está aquí arribita y igual que la vez anterior un punto aquí un punto acá y dos acá no importa que esto se haya movido un poco bueno si se importa en realidad vamos a borrarla un control z perfecto gracias control z subimos un poquitito las luces que se vean un poquito más rojizas no tengas miedo hasta ahora si bien se ve un poco rara la foto aunque artísticamente quizás alguien puede gustarle puedes dejarlo hasta aquí incluso no sé dependiendo de tu estilo de fotográfico o el estilo que esté buscando tu cliente pero tenemos que replicar esta misma curva en las otras canales del RGB de nuestras curvas en el verde y en el azul para que no te compliques tanto y tener que hacer lo mismo en cada una de ellas tener que copiarlo y para atrás para adelante en el caso del que estés en Lightroom desde el computador le damos copiar ajustes de canal vamos al verde segundo clic tienes que presionar adentro del cuadro y pegar ajustes del canal aquí tenemos otro resultado aunque éste a mí me hace mucho ruido estos rojos que están acá entonces ahí lo vamos a trabajar en los azules y pegar ajustes y baja un poquito nuestra nuestros colores en sí en general en el caso que estés haciéndolo desde tu app de cualquier equipo móvil si tienes que hacerlo lo más parecido posible la diferencia que en el equipo móvil él te muestra como las líneas del rojo del verde y el azul entonces si uno está muy abajo muy encima se va a notar entonces tú tienes que a pulso ir bajando un poco más complicado yo prefiero trabajar en el computador ahora nos vamos a grabación de color aquí lo más probable que cuando tú abras la grabación de color tú lo veas de esta forma a mí no me gusta trabajar aquí porque encuentro que es demasiado impreciso me gusta trabajar seleccionar por cada canal y también vas a tener esto cerrado presiona este triangulito que está acá a la derecha para que se explique estos valores que puedes modificar y así vamos a tener de una forma más exacto los valores que vamos a hacer ahora tienes que copiar exactamente estos valores 66 y saturación 12 y los tonos medios no lo tocamos vámonos a las iluminaciones y en las iluminaciones vamos a colocar un tono de 49 y una saturación de 7 perfecto equilibrio de color vamos a ir jugando 60 puede ser 63 por ahí sí me gusta después perfecto sí me gusta ¿qué siento yo que le falta a esta imagen? un poquito de contraste quizás 15 lo había puesto contraste y le bajaría quito la iluminación volvería a la que tenía antes en nuestra curva vamos a subir esto un poquito solo un poquito copien estos valores y por acá igual y en los negros me voy para atrás solo un poco no tanto que no se vea tan lavado nuestra imagen que en las zonas oscuras no se vea como tan grisáceo digámoslo así pero encontrará que le hacía falta como ese toquecito en las zonas oscuras y ahora también siento que los blancos todavía están muy elevados por culpa de nuestras curvas vamos a bajarlo un poco buscando que no entre tanto en las zonas muy claras en nuestro historiograma y los negros los bajaría un poco más por aquí me gusta que siento yo que los rojos están muy fuertes vámonos acá a mezcla de colores, saturación y bajámoslo un poquito por ahí perfecto quizás subirle un poquito también la iluminación perfecto y en teoría tenemos ya nuestra foto lista que haría yo para darle un toque más artístico nos vamos a los efectos y le vamos a subir un poco los granos de nuestra imagen para darle como ese efecto un poquito más vintage importantísimo y es una de las cosas que yo dejo casi de último es que nos vamos al enfoque yo por lo general para este tipo de lentes le subo bastante el enfoque de hecho demasiado el radio 1,2, detalle 25 y la máscara para quitar un poco el ruido de un 28 que sea leve y ahora tocamos nuestro ruido no tenemos tanto obviamente tocamos muchos valores va a levantar un poco el ruido vamos a dejarlo en 20 contraste por ahí siempre lo tiro uno para al azar que sea alto vamos a dejar esto así tal cual quizás el detalle del ruido tenga más detalle y el ruido de color que tenga menos detalle de todas maneras esos puntos violeta no se ven tanto pero me gusta porque da como ese efecto vintage al mismo tiempo es una foto más analógica un poco más orgánica ahora sí lo que siempre hago de último es sumamente también importante el segundo aspecto más importante por eso lo dejo de último es aprovechar nuestra corrección de lente aquí en la parte de arriba ahora no se nota tanto pero si yo lo desactivo al menos la aberración cromática vemos que se ve como una línea azul arriba de su pelo ella no tiene ningún mechón azul y cuando lo activo ese azul se va casi la gran mayoría de los lentes tienen mucha aberración cromática aquí también podemos notar y detallar un poco después vamos a buscar el perfil de nuestro lente en este caso yo dispare con un Jock Nuo Jock Nuo, Jock Nuo, aquí está y automáticamente detecta el modelo de nuestro lente y tiene que coincidir que sea con ese a veces yo disparo con un 35 milímetros de Jock Nuo cuando activo el perfil me pone como que es un 50 y es un 35 pero siempre verifiquen que sea esto como yo estoy tomando con una full frame en los 50 milímetros cuando tenemos una apertura muy grande normalmente nos genera esa viñeta que se ve en esta foto o cuando estás tomando con cámaras APS-C te hace un poquito de distorsión la imagen entonces ya con este perfil tienes eso corregido y tienes una foto totalmente correcta las líneas no se ven distorsionadas que era lo que quería regalarle a aquellas personas que llegaron hasta este punto del vídeo es poder tener este preset este preset yo se los voy a dejar en un link de Drive junto con otros presets de otras imágenes que ya he editado en el pasado les voy a dejar la etiqueta por acá arriba para que puedan también ver ese contenido y poder disfrutar de esos regalitos que les he dejado van a estar ahí hasta que no se busque otra manera más fácil de que puedan descargar ese contenido no hay ningún virus, no hay nada, por favor confíenme plenamente es un archivo que ustedes pueden descargar y instalar en su Lightroom solamente puedes abrirlo en Lightroom les voy a explicar rápidamente cómo se hace es tan sencillo como desplegar las pestañas o la ventana de nuestro lado izquierdo y aquí en ajustes preestablecidos le damos a importar ajustes preestablecidos se nos va a desplegar nuestra ventana y hay que buscar la carpeta en donde descargaste este preset que les dejé en el link en la descripción de este vídeo seleccionamos Movie Fill e Importar dependiendo de la velocidad de su computador se va a pasar y en este caso no se pudo importar los ajustes preestablecidos ya se han importado todos los elementos porque yo ya lo tengo lo hice como muestra para que ustedes vean y van a aparecer de este lado en ajustes preestablecidos si no les aparece acá en ajustes preestablecidos del usuario por lo general tienen que buscarlo por acá pero lo voy a dejar con este nombre Movie Fill incluso vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle Movie Fill para que se le sea fácil de encontrar le damos OK y listo así de fácil sería y como se aplica rápidamente vamos a elegir una foto al azar una que esté sobre esto enfocada quizás esto puede ser vamos a restaurar los valores rápidamente antes de aplicar nuestro efecto vamos a recuperar un poquito la información sombra esto es algo súper expresa y ahora aplicamos nuestro efecto y se va a ver tal cual como lo hicimos en la foto anterior siempre retoca estos colores no porque yo te lo esté dando de esa forma va a quedar exactamente igual a esta foto uno tiene que ir toqueteando un poquito quizás las iluminaciones o sobre todo tono de la temperatura incluso es fundamental tocar la temperatura del color fundamental cuando vas a colocarle estos presets ah sobre todo acá me afectó la saturación por eso no se ve tal cual como en la otra quizás por ahí en 32 si más o menos ahí bueno esto es algo rápido pero se ve el efecto muy parecido al que ya hicimos en nuestra edición anterior y así de sencillo es aplicar un preset así que ya no son un regalo sino que son dos espero que les haya gustado este tipo de contenido si es así por favor regálame un like deja algún comentario si tienes alguna duda quiere hacer alguna aclaración de lo que hicimos acá por favor está ahí disponible en la caja de comentarios para que puedas incluso hasta criticar lo que acabo de hacer si es necesario sería de mucha ayuda también no te olvides que te voy a dejar también en la descripción de este video mis redes sociales para que puedas ir allá a apoyar y seguir viendo los trabajos que he estado haciendo he estado haciendo cosas bastante interesantes por allá así estás al día al día conmigo de lo que he estado haciendo no solamente me dedico 100% a crear contenido en YouTube también tengo mis clientes y voy a ir mostrando también algunas cositas bien interesantes para entretenerlos gracias por haber llegado hasta acá nuevamente nos vemos en un próximo episodio chao chao